Doctor Ríos, en octubre del año pasado, justamente el 23 de ese mes, se aprobó el nuevo convenio regional para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas en educación superior para América Latina y el Caribe. Aunque el Paraguay lo adoptó, a esta fecha todavía no lo ha adoptado. Son estados ratificantes Cuba, Granada, el Vaticano, Perú y Uruguay. Si el Uruguay formara parte de este primer comité que se va a reunir en la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay, a su parecer, ¿cuáles serían las primeras actividades que el comité debería abordar en materia de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas para hacer efectivo realmente el propósito que persigue? Bueno, para el reconocimiento de estos títulos, necesitamos primeramente el acuerdo institucional. Es decir, el gobierno tendría que aceptar a través de convenios y de relaciones exteriores este primer paso. Y posteriormente ya trabajar con las distintas instituciones que ya existen, por ejemplo RANA, que aglutina a las agencias de evaluación y acreditación de la región. Posteriormente ya interiormente la ANEAES, que es la Agencia de Acreditación de la República del Paraguay, trabajaría internamente ya con las instituciones. Una institución como supra político o directamente lo técnico. Pero sí necesitamos el aval institucional que avale y legitime todas las acciones dadas por estas instituciones que son eminentemente de carácter técnico. Gracias. 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 Gracias.